Este es un video en donde vamos a ver todas las posibles traducciones de la palabra medio en inglés. Empecemos. Cuando nos referimos a medio como el centro de algo, debemos pensar en la palabra middle, middle. Si vemos a un grupo de personas y alguien pregunta ¿Quién es la chica de en medio? Who's the girl in the middle? Who's the girl in the middle? O si decimos ¿Quién es la del medio? Who's the one in the middle? Él estaba parado en medio de la calle. He was standing in the middle of the street. Ahora mismo no puedo conversar. Estoy en medio de una reunión. I can talk right now. I'm in the middle of a meeting. I'm in the middle of a meeting. Ahora si medio transmite la idea de mitad, se usa half. Él se bebió una botella. Pero si quieres decir que se bebió media botella o la mitad de la botella, se agrega half. He drank half a bottle. He drank half a bottle. Si dices, él se bebió la botella. He drank the bottle. Y ahora quieres decir, él se bebió media botella o la mitad. He drank half the bottle. He drank half the bottle. Compré media docena de huevos. I bought half a dozen eggs. I bought half a dozen eggs. Aquí solo se usa a. Es como si hubieran dicho, compré una media docena de huevos. Quisiera medio pollo. I'd like half a chicken. I'd like half a chicken. Esto pesa una libra y media. This weighs one pound and a half. This weighs one pound and a half. Literalmente esto pesa una libra y una mitad. También se puede expresarlo de este modo. This weighs one and a half pounds. This weighs one and a half pounds. Son las tres y media. It's three thirty. Cuando se trata de decir la hora, es mejor usar treinta por y media. Pero cuando hablamos de periodos de tiempo, usamos la regla del half seguido del artículo. Nos vemos en media hora. See you in half an hour. See you in half an hour. Esa película dura una hora y media. That movie is an hour and a half long. That movie is an hour and a half long. También así como en el español, podemos omitir el primer artículo. That movie is hour and a half long. Córtalo por en medio o por la mitad. Cut it in half. Cut it in half. El vaso está medio lleno o medio vacío. It's the glass half full or half empty. It's the glass half full or half empty. Estamos a medio camino de allí. We're halfway there. We're halfway there. Solo estoy medio bromeando. I'm only half joking. I'm only half joking. Pero cuando medio transmite la idea de más o menos algo, se usan equivalentes esas palabras. Como por ejemplo, kind of. Estaba medio confundido al principio. I was kind of confused in the beginning. Dicho de una manera más rápida. I was kind of confused in the beginning. Cuando medio transmite la idea de modo o manera, se usa means. Means. El fin justifica los medios. The end justifies the means. The end justifies the means. No tengo los medios para mantenerte. I don't have the means to support you. I don't have the means to support you. Un medio de transporte. A means of transportation. A means of transportation. Recuerden que medio en singular también es expresado por means en inglés. Means también puede ser reemplazado por la palabra medium. Medium. Aunque esta es una palabra algo más sofisticada. El diálogo debería ser el único medio para resolver conflictos. Dialogue should be the only medium to resolve conflicts. Dialogue should be the only medium to resolve conflicts. Cuando nos referimos a los medios de comunicación o la prensa, es común usar the media, the media en ese caso. Eso fue ampliamente cubierto por los medios de comunicación. That was widely covered by the media. That was widely covered by the media. Si se refieren a un específico medio de comunicación, ahí podrían usar means of communication. Finalmente, algunos casos en que la palabra medio se expresa de una forma particular. Esto se refiere al fútbol o soccer. Él es uno de los mejores mediocampistas que hay. He's one of the best midfielders out there. He's one of the best midfielders out there. El proteger el medio ambiente debe ser una prioridad. Protecting the environment must be a priority. Tú solo perderás peso por medio de la dieta y el ejercicio. Quisiera mi bistec medio cocido o medio crudo. I like my steak medium rare. El medio oriente. The Middle East. The Middle East. Quítate de en medio. Get out of the way. Get out of the way. A veces se usa medio para decir promedio, que en inglés es average. El ciudadano medio no puede comprarse un auto nuevo. The average citizen can afford to buy a new car. The average citizen can afford to buy a new car. El вижу tal ombrero. The average citizen can afford to buy a bar. El dicho de en definitiva.